Un saludo para todos nuestros amigos de La Reta en Facebook, los saluda Charbel Merina, estamos en vivo a través de Facebook Live, en nuestra página de Facebook, muy contentos de que pueda estar pendiente de todos nuestros contenidos que tenemos para usted aquí en La Reta, incluyendo por supuesto nuestros videos y nuestros en vivo, es el primer en vivo que le toca un servidor, así que espero lo disfrute realmente, vamos a hablar de lo que sucedió el día de ayer en el partido entre Veracruz contra Tigres, ya nos alejamos de las piernas previas y de la vida de la vida. ¿Qué podremos esperar en tales partidos? Vamos a hablar de una vergüenza porque no hay otra forma, bueno si hay otro adjetivo que sería patético, lo que sucedió ayer en el Luis Pirata de la Fuente, un partido donde los primeros minutos de juego ya se sabía que Veracruz no quería jugar el partido, se decía que no se iba a presentar a jugar el encuentro contra los Tigres allá en su estadio, pero decidió al final hacerlo, pero sin jugar los primeros minutos, Tigres aprovechó eso, aunque en el primer minuto realmente si estaba pues concordando con la técnica o con la estrategia que estaban utilizando los jugadores de Veracruz para que les pagaran, porque si hicieron esa manifestación fue por unos adeudas que ha generado la misma directiva, y pues realmente fue lamentable y penoso que tanto que no hubiera solidaridad como que el tipo de manifestación que hicieron no fue la adecuada, si querían realmente ser solidarios los dos, se tenían que abstener de presentarse en el Luis Pirata de la Fuente ambos equipos, cosa que ninguno de los dos hizo, y bueno pues esa fue la circunstancia y la razón por la cual terminó el partido como terminó, aprovechó Tigres, aunque en el primer minuto les digo no querían, estaban concordando con lo que quería hacer Veracruz, después lo que hicieron fue pues aprovechar, cosa que se supone fue instrucción del Tuca Ferretti, aprovechar las oportunidades que tenían de anotar sin que el Veracruz se moviera, sin que el portero se moviera, sin que nadie se moviera, ninguno de los jugadores, y realmente pues eso se vio como no fueron solidarios el equipo felino y como el Veracruz también usó una pésima estrategia para manifestarse por la falta de pagos a sus salarios, así es que bueno fue vergonzoso, la Liga MX está estelarizando todas las portadas nacionales e internacionales, no solamente de medios en español, sino de medios también en inglés, y eso es por lo cual en este momento estamos hablando de este tema, fue vergonzoso, no hubo solidaridad, ambos equipos, si se hubiese apegado el árbitro y la Liga MX, y por supuesto si la FIFA quisiera intervenir, el Veracruz podría quedar desafiado totalmente por no querer jugar, y de hecho les puso un partido donde ya nada más estaban, ahora sí que gastando el tiempo para terminar el partido, para que se acabara, y bueno pues fue realmente algo vergonzoso que pasó el día de ayer en Luis Pirata de la Fuente, donde no hubo solidaridad, donde no hubo una buena organización, no hubo una buena idea manifestarse en ese sentido, si se apegaran al reglamento a rajatabla, estos dos equipos pudieron haber quedado desafiliados, si se daban cuenta, pues a todas luces se notaba que no estaban dando el todo, que no estaban buscando ninguno de los dos hacer un partido de buscar ganar ambos con una buena estrategia, sino más bien era una estrategia de perder el tiempo, de buscar a ver si por alguna X o Y razón la directiva del Veracruz le pagaba, pero eso puso en riesgo ambas franquicias, inclusive los jugadores, porque los podían vetarle por vida de la Liga MX, los podían dejar sin trabajo, si verdaderamente se apegaran a rajatabla, a lo que dicen los reglamentos FIFA. Pero bueno, sabemos que hay muchos intereses en el fútbol, sabemos que se maneja muchísimo dinero, y que esa cuestión de cosas, aunque van ante cacería contra Veracruz, o al menos así parece, y así lo ha señalado la directiva Jarocha y el mismo propietario del equipo, pues bueno, así es lo que se ha visto, realmente si nos basábamos en el reglamento eso podía pasar, pero cuéntenos qué opina, por supuesto lo invitamos a que esté al pendiente de todos los contenidos que tenemos para usted aquí en la reta, muchas gracias, continúe con toda la información, si tenemos algo nuevo por supuesto lo estaremos publicando aquí, para que esté al pendiente con toda la información en su página de Facebook de Deportes La Reta. Soy Charbel Medina, continúe observando y analizando nuestra información.